El trabajo de cada uno de los entrenamientos del Club Deportivo BSA Fútbol Club se ve reflejado en los torneos locales en los que participa. Bueno, en el proceso pues vamos bien, los niños han aprendido a mejorar la parte deportiva, los municipales en este momento pues digamos es un proceso que estamos apenas iniciando, mejorando poco a poco, pero la idea es escalando en la parte de los puntos. Una campaña positiva lleva a esta escuela de formación, jugada ya a varias fechas del torneo organizado por la Comisión Municipal de Fútbol. Bueno, la diferencia es incluir los valores, el respeto, el no digamos en el desorden, toda esa cuestión y la puntualidad, lo que más aquí pues damos el punto fuerte es la puntualidad y el respeto a cada uno como persona. Disciplina y respeto son los valores fundamentales que reciben este grupo de menores en cada uno de los entrenamientos que desarrollan. Bueno, aquí se trabaja lunes, miércoles y viernes, los lunes de cinco y media a siete y los miércoles y viernes de cinco y media a seis, a seis y media. Es un proceso donde vamos a compartir como familia, como hijos, como padres y donde podemos generar un ambiente mejor en cada familia. El Club Deportivo BSA Fútbol Club realiza los entrenamientos los lunes, miércoles y viernes en la cancha del fútbol del Barrio Primero de Mayo.